Esta me llega al corazón Recuerdos, tienen saturados mis pensamientos He fracasado cada vez que yo intento olvidarte Esa parte me come por dentro Dime cómo hacer para borrar tus besos Y no llamar a tu ser Me urge la lección, estoy a punto de caer Extraño cada parte de tu piel Dime cómo puedo hacer para olvidarte Cómo diablo le haces tú pa' no extrañarme Cómo calmo el desespero de salir corriendo para ir a buscarte Dime cómo puedo hacer como te olvido Pa' entender que nuestro amor ya está perdido Hacen tal que quien yo amo me ha dejado Yo he causado los motivos Dime cómo puedo hacer para entender Que ya no volverás conmigo Y ven y dime cómo Ay, 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 bando, no, no, no Dime cómo puedo hacer para borrar tus besos Y así no llamar a tu ser Me urge la lección, estoy a punto de caer Extraño cada parte de tu piel Dime cómo puedo hacer para olvidarte Cómo diablo le haces tú pa' no extrañarme Cómo calmo el desespero de salir corriendo para ir a buscarte Dime cómo puedo hacer como te olvido Pa' entender que nuestro amor ya está perdido Hacen tal que quien yo amo me ha dejado Y yo he causado los motivos Dime cómo puedo hacer para entender Que ya no volverás conmigo Que ya no volverás conmigo